El resto de operadores de ese pelotón fueron marcados. Tras ellos, tu compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. Soldado enemigo acercándose. Tienes unos refuerzos en camino. Liquidación activa. Se redujeron los costos en la estación de suministro. Objetivo abatido. Marqueando a los demás. Mosquito hostil en línea. Tenemos 10 pelotones activos en el campo. Los enemigos se están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. Hay enemigos. Enemigo aquí. El resurgimiento terminará. Que valga la pena. El gas se está aproximando. Atención. Atención. Aún hay compañeros de pelotón fuera de la zona segura. Liquidación finalizada. Los precios se están ajustando. Movimiento enemigo. Asma, acción al turno. De la baja. El resto de pelotones está marcando el espacio. Alcanzar. 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 Atención. Alcanzar.